Bueno, buenas tardes. Hemos, en el curso del seminario, hemos ya visto cuál es la introducción de la web semántica, cómo modelamos los datos, y después que ya tenemos modelados los datos, cómo los recuperamos. Igual que en la base de datos, nosotros tenemos un lenguaje específico para recuperar que es el SQL. En la web semántica tenemos un lenguaje que se llama SPARQL. SPARQL, acuérdense que en la base de datos de SQL recupera tuplas, y aquí el SPARQL recupera grafo. Ya recuperamos documento RD. Entonces vamos a ver una pequeña introducción, un ejemplo en DBpedia, ¿no? Porque ese es el mejor para mostrar cómo funciona. Ya es una base de datos que está completa, y eso entonces podemos investigar cosas ahí. Y vamos a ver el operador CLA, el filtro, opcional, unión y constructo. ¿No? Que son los operadores básicos. Entonces, SPARQL es un lenguaje de consulta para datos de RDF, ¿no? Y es la recomendación del consorcio WB3C. O sea, todos los lenguajes que hemos visto están bajo esta recomendación, que son los encargados para especificar todo lo que se trabaja en web semántica, o en RDF o eso. ¿Ok? Si nosotros vamos acá, vemos qué es lo que podemos hacer con el SPARQL. Bueno, si abre. Entonces, un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a el point de SPARQL. ¿Y no está bien? ¿No está bien? ¿No está pensando? Entonces, este es el, si nos conectamos a dbipedia.org.org. En SPARQL, encontramos el point para hacer las consultas de la base de datos de dbipedia. ¿Ok? Como yo les dije, dbipedia está basado de toda la información que está en Wikipedia. O sea, eso ya hicieron un trabajo y transformaron todo para la biotología dbipedia. ¿No? Entonces, nosotros tenemos ahí este, la, tenemos donde hacemos el query, ¿no? Y en este caso, si nosotros decimos que una persona, ¿sí? Que se llame George Washington y que esté, que me ubiquen las personas que estén llamadas como George Washington. ¿No? Entonces, que me encuentre todo lo que esté y la ubicación de George Washington. ¿No? Entonces, yo le digo y él me da este resultado. ¿No? Ok. Pero vamos a hacerlo para... Aquí está. Si yo llego y le digo a lbipedia. esto. ¿No? Acuérdense que nosotros trabajamos con URIs. Para decir eso, yo tengo que decir los URIs, ¿no? Para poder encontrar la información. Si yo lo coloco en los URIs, él no va a encontrar nada. Porque el URI es que me identifica únicamente el recurso. ¿Sí? Entonces, yo le doy aquí y le digo RUM. Y aquí está todo. Este era Washington. Entonces, me dice la ubicación donde está Washington. si yo le digo aquí lo presiona cualquiera de ellos. Como que está lento, ¿no? Sí. Y aquí me sale toda la información de él. Me sale los prefijos utilizados y las propiedades o las propiedades que tiene. Y de qué tipo es. Si de clase y eso. Cómo es nombrado. Esto es el tipo de una clase play, locación y eso. Los comentarios y a quién es igual y todo eso la información me la sale. Y así puedo yo ir navegando en mi grafo RDF que está ya establecido en Wikipedia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, yo tengo aquí estoy diciendo el primer triple o el primer elemento del grafo es una persona que es una variable, que sea etiquetada con la etiqueta ley yorkwarsito en español. Le estoy diciendo en lenguaje. Y aquí me dice que esa que esté ubicado, que esa persona esté ubicada en cualquier lugar. ¿Ok? Que está en inglés. En inglés, sí, perdón, en inglés. No confundo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Una persona etiquetada como yorkwarsito, ¿no? Y que esté esa persona que me encuentre la ubicación. Y aquí en el C, yo le estoy diciendo locación. ¿Ok? Esa es la variable que me va a recuperar. ¿Ok? Pero aquí ya la tengo, este es mi grafo de la consulta. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer cualquier grafo, cualquier consulta ustedes tienen que ir relacionando los grafos para poder, este, para poder hacer la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Este es el encabezado de la consulta y este es el patrón de la consulta. ¿No? Y en el patrón de la consulta ahí decimos todo lo que nosotros queremos recuperar. ¿Ok? Y las variables son locación y persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando, el anterior ya que estaba buscando locación, en el encabezado de la consulta yo puedo colocar todas las variables que a mí me interesan, ¿no? En este caso yo estoy trabajando con dos variables que son la persona y la locación y yo le digo que me las muestre y el operador AN que me diga que la persona sea etiquetada y que esté ubicada, esa persona esté ubicada en alguna ubicación. ¿Ok? Y ese me da el resultado, el primer resultado que me dio, ¿se acuerdan? Que era solamente locación. Ahora me da las personas que se llaman George Washington y dónde está ubicada. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? una persona igual y aquí le estoy diciendo que me dé también el lugar de nacimiento, ¿no? Y que me lo dé. Entonces, que me busque persona con su lugar de nacimiento, ¿ok? entonces estoy diciendo que la persona George Washington, ¿no? Y también que me dé el lugar de nacimiento. Como se dan cuenta, este es una propiedad, ¿no? Un object property y este es un data project, ¿no? Entonces, yo tengo que decirle aquí, le tengo que decir el prefijo de la propiedad y en este caso tenemos que divipedia pro el prefijo es la propiedad y el otro son RDF esquemas. Eso lo tengo que decir. Si yo lo coloco esto, no me funciona. ¿Ah? Una pregunta. Estos nombres de las propiedades son de relación con RDF o puede uno haber generado, por ejemplo, una autología donde los nombres de las propiedades tienen en español. Sí, también. Ah, ok, eso porque ya se supe que está en inglés. Sí, en este caso, porque, bueno, divipedia tiene inglés y español, ¿no? Pero las propiedades son igualitas tanto para inglés o como español. O sea, si tú le dices Bidlock lo tienes que hacer buscando en español o buscando en inglés. ¿Son etiquetas? Son etiquetas. ¿No se pueden haber generado antes de directamente en español? No. Sí se puede en general en español, eso depende de cómo tú la identifiques en tu ontología. ¿No? Pero también, como estamos compartiendo datos y propiedades, yo le puedo decir, ok, si el lugar de nacimiento es igual o es equivalente a la propiedad Bidlock, entonces puedes hacer, si él encuentra Bidlock, lo encuentra o encuentra el lugar de nacimiento, él me va a recuperar lo mismo. Sí, bueno, ahí te están diciendo que Bidlock es lo mismo que Bidlock, ¿no? Ajá. que son en tu talento o Bidlock es ahí solamente en la variable. No, este es la variable, yo aquí le puedo colocar la variable en lugar de nacimiento, si quiere. Cuando tú haces una consulta, porque esto es algo similar a ese cuento, cuando haces una consulta tú dices de qué elemento de esa consulta te vas a quedar. Ajá. Que a veces le pueden decir todo, traete todo, pero imagínense, aquí nos trae todo. Si yo coloco el asterisco, aquí no, si yo coloco aquí el asterisco, me salen solamente las variables que yo estoy consultando. Sí. De todas maneras. Ah, de todas maneras. Las variables que estoy consultando. Si estoy consultando a Don Galli, me salen esas dos. En ese capítulo igual, o sea, me saldría el calcio y el bíblico. Ajá. Si yo digo hay asterisco, este me va a salir peso y bíblico. ¿Ok? Yes. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Y aquí me dice el lugar de nacimiento, este yorkuarsito nació en Virginia, este nació en América y este nació en la colonia de Virginia. ¿Sí? Si yo le coloco aquí en este el asterisco para que vean. el asterisco aquí donde está? ¿En el asterisco? ¿En el asterisco? No, estaba lento. ¿Ah? ¿En el asterisco? Sí, estaba lento. ¿En el asterisco? ¿En el asterisco? Sí. ¿Aquí? Ajá. Todo el asterisco. Si lo que hace es que supongo que una base de datos consulta es portable. Portable. Para agarrar todo lo que uno está hablando. Aquí es portable. Pero es que, exacto. Miren, no todo lo que es que no lo he definido. Imagínese, pero yo puedo extraer también el grafo haciéndose. Para el tos, lo que es la propiedad que uno está consultando en su momento. Consultar en ese momento. Y eso. Ok. Entonces, aquí tenemos y me da el lugar de nacimiento. Como habíamos dicho, que nos lleva a dar. ¿Ok? Este caso, igual como puedo hacer en SQL, también puedo filtrar información. ¿No? Puedo decir, puedo hacer restricciones. Por ejemplo, yo aquí quiero buscar todos los poetas en español. Todo lo que aquí estoy diciendo, ¿no? Que me busque poeta y el nombre del poeta donde el sujeto sea poeta y que esté etiquetado con esta etiqueta el nombre del poeta y que me me filtre solamente los poetas que están en español. Entonces, yo hago eso y me recuperan solamente los nombres de poetas que son en español. En Venezuela. Estamos consultando la gran base de datos de dip y dip por ejemplo, yo quiero encontrar los aeropuertos de Londres, yo puedo usar expresiones regulares aquí en el filtro también y puedo hacer y que me y puedo hacer combinaciones así como hago en SQL. Yo creo que en SQL nosotros no podemos usar expresiones regulares o así. Patrones nada más con la así. Ajá, patrones nada más, pero expresiones regulares no. En cambio aquí, con esto sí podemos hacer expresiones regulares. Pero no son expresiones regulares, por ejemplo, que yo quiera buscar que en mi patrón solamente aparezca una palabra en el medio y eso y yo hago la expresión regular y no lo puedo hacer. Si yo quiero hacer... No maneja nada ni de sintaxis, como te digo, de sintaxis. No, no. No, eso lo tenemos que hacer nosotros en base al programa y empezar a... En cambio, aquí podemos nosotros filtrar con patrones regulares de C mayor igual, todo eso. Incluso yo puedo hasta filtrar diciendo el correo. Yo quiero que solamente me envíe el correo a los que terminan por Gmail. Entonces, yo lo digo eso, recupero y me envían el correo solamente a esa persona. Yo puedo hacer todo eso aquí en mi parco web. ¿Ok? Y aquí me está diciendo los aeropuertos de Londres son todo esto. Lo que está en mi bipedio. ¿Ok? También puedo decir ajá aquí coloco fecha de nacimiento. ¿Se acuerdan que yo coloco fecha de nacimiento ¿no? Y fecha de fallecimiento porque esto es en español así está el que es similar entonces me hace la relación. ¿Ok? Yo lo puedo decir en español o en inglés. Y le puedo decir todo lo que nacieron antes de 1550. Entonces si hago eso estoy filtrándolo y aquí me dicen que la fecha de nacimiento de Francisco Furtado es Guillermo Zucre lo único que tiene es el año no tiene toda la fecha ¿no? Y Ana Enrique Taterán solamente tiene la fecha y ahí también tiene el año entonces es alguna manera porque acuérdense que la fecha de nacimiento está compuesta por día mes y año si yo hago una sub propiedad ¿no? fecha de nacimiento digo que está compuesto el año y eso y le digo la relación de él ¿no? el orden entonces él me puede recuperar tanto el año como una fecha de nacimiento como el día o el mes lo que él está en el año porque él va inferir su conocimiento como habíamos dicho anteriormente y otra cosa que se acuerdan que los literales pueden ser cualquier tipo entonces yo tengo que decirle de qué tipo es en este caso es de esta ajá el local cuando nosotros estamos trabajando con semántica o definiendo nuestra ontología no todos los datos están relacionados yo puedo colocar mi nombre mi correo y tal cosa ¿no? y y otra persona puede tener los datos más completos ¿ok? entonces yo uso el operador opcional que diga que si existe el nombre me lo escriba si no lo existe no me escriba nada ¿no? que me lo recupere y entonces hago esto y como se dan cuenta el nombre aquí en este caso hay que no le han colocado el nombre no lo han etiquetado y igual lo recupera porque ese es un recurso que lo puede recuperar entonces yo tengo también esa opción porque cuando estamos creando ontología y eso y estamos conectando datos lo más seguro que nos falte algo entonces yo le puedo ver y eso y así lo podemos ver pero igual recupera ¿ok? y también puedo hacer uniones yo puedo decir capitales europeas o asiáticas con más de mil kilómetros con más de mil kilómetros cuadrados entonces yo digo que me busque la capital de Europa ahí estoy usando otro prefijo que se llama llavo eso quiere decir que es de otra el eje de independia la clase llavo y que me busque en la ontología del equipo además unido con la capital de Asia y que el área sea mayor los filtros que el área sea mayor que mil y aquí está entonces por ejemplo las capitales están Roma Antara Bacur Moscú y eso si se dan cuenta en el parco L es como más expresivo que el SQ podemos hacer más cosas con él que con otro ¿ok? ajá igual algunas veces si se dan cuenta en la exterior lo que nosotros recuperamos son tablas pero algunas veces a mí me interesa recuperar el grafo completo con la información completa entonces yo puedo hacer este otra acá este el caso de el generador de el creador de la web semántica Virnil él tiene ¿no? él tiene su tarjeta que eso lo vamos a ver más adelante su tarjeta y puedo decirle que me dé su mompen el título y el nombre ¿no? entonces yo estoy recuperando la información pero voy a recuperar es el grafo aquí le estoy diciendo que me dé X la propiedad y el objeto ¿sí? y que me dé la variable la propiedad y el URL y que me dé la variable la propiedad y el título entonces estoy recuperando el grafo de él y para eso vamos a ver el SparkQL otro otro ejemplo si vemos aquí este es OpenLink ¿no? este es otro endpoint para poder recuperar información y aquí estoy diciendo en la fuente y él me va a recuperar el grafo y cuál es el grafo lo que estamos acostumbrados a ver Timothy que su página web es esta y su título es señor entonces yo puedo recuperar la información completa la que yo quiera y así y muchas cosas más puedo hacer puedo decir cuántas entidades cuántas entidades hay en una antología que me dé el promedio igual que cuando hacemos cualquier este recuperación en ese cuello ¿no? entonces en resumen la consulta del SparkQL se compone de un encabezado que es el CEL y el patrón de la consulta y acuérdense que el patrón de la consulta son grafos ¿no? ellas tienen que estar relacionadas yo no puedo decir que me busque uno y si la variable no está relacionada con la otra no me voy a encontrar nada ¿ok? el operador A realiza la conjunción de patrón es simple y se representa con el símbolo punto el operador C selecciona todos los datos entregados por la consulta el filter filtra la información y el opcional recupera los datos en el caso que existe si no existe también los recupera ¿ok? y el operador unión realiza la unión entre un conjunto de elementos que yo quiero como lo vivo y el construct genera un grafo ¿ok? esas son las nociones básicas de Spark World consulta consulta ¿base de datos? ¿cuál es lo que trabaja y además de el virus? ah no hay muchas ontologías o sea todas trabajan con Spark World aunque la de la de la de que se llama Freebase él trabaja con AS que es lo mismo pero es otro tipo de CTS pero el estándar para recuperar el RDF es Spark World y así podemos jugar nosotros el proteger también tiene cuando ustedes están desarrollando la ontología también tiene cómo recuperar los datos lo único que yo veo en el proteger es que no me recupera la la parte la información inferida solamente lo que está explícito en proteger pero eso no implica que no se pueda ¿no? nosotros usamos Spark World para recuperar lo que está ya especificado en la ontología y para hacer recuperar algo inferido usamos Spark World DL que es de lógica descriptiva recuperaciones de eso y si ustedes vean aquí tenemos el eso acuérdense esto es importantísimo que siempre lo tengan porque si no no recupera nada ¿no? si le hacemos File el ejemplo que teníamos este ejemplo vamos a hacer esto si vemos aquí ejecuta ya me recupera todos los sujetos y los objetos que son su clase y así empezamos a nosotros a formar cada una de las consultas que queramos según el problema que tengamos ¿no? y si vamos aquí o sea que el proteger por eso a mí me gusta porque es muy completo yo puedo ver el razonamiento puedo ver las consultas puedo hacer cosas ¿no? cuando estoy moderando pero ya pero ya cuando estoy implementando pues no me sirve porque no lo voy a mostrar después a las personas es véanlo el proteger el resultado o sea no tengo ya que mostrarlo yo sí ya tú todo lo que haces o sea todo lo que tú quieres preguntarle a tu aplicación tú lo pruebas aquí y pasas para allá y lo y eso es facilito porque usted lo que hace es formar la consulta y automáticamente llama a un archivo para con esa consulta según eso ahorita un ejemplo de dudas ahora para lo que a usted le interesa ¿qué hago con eso? después que yo he creado todo dónde lo uso cómo lo uso y eso es lo que le gusta a la gente ver porque dicen no eso es mucha teoría y de repente y yo pero ¿qué hago yo con todo eso? es que uno normalmente ve la necesidad y va a ser la necesidad es como que uno se viene a regresar pero igual cuando usted desarrolla un sistema usted necesita el modernamiento de datos tienes que empezar por eso entonces hacemos entonces ¿qué vamos a ver? una pequeña introducción el framework y lo que ustedes quieren cómo comparto yo esa información y dónde se usa entonces vamos a ver los que son microformatos que ya eso está obsoleto pero mucha gente lo usa RFA el FOA y el CO semántico ¿ok? entonces ¿qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo que hemos hablado? hemos modelado los datos usando RDF RDF esquema y OWF entonces esos nombres nunca se van a olvidar porque lo he repetido como mil veces ¿no? y la ontología describe los recursos usando una semántica explícita ¿ok? ahí ya lo tengo pero para yo desarrollar una aplicación no puedo utilizarla con el modelo de datos porque el modelo de datos es un modelo de datos yo tengo que tener un framework o una herramienta para poder integrar todo mi modelo de datos y hacer las consultas la consulta la recuperación el almacenamiento igual que un sistema de información ¿sí? ¿interfasó? sí y eso pero necesito un conjunto de herramientas para poder hacer eso entonces si nos acordamos en la definición que hicimos al principio nosotros dijimos el origen dijimos fuera del modelamiento de datos en esta parte y ahora vamos a hablar un poquito o sea les voy a mencionar porque si me pongo a hablar de eso no terminamos nunca les voy a hablar que para la para el desarrollo de una aplicación web semántica necesitamos los frameworks ¿no? los hardens como el protege o el Nesmin también para el desarrollo los razonadores y la base de conocimiento y la base de conocimiento es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo ¿ok? entonces existen varios rancos para trabajar con la web semántica existen cuatro suites que procesa XML RF y está hecho para interfaz de pañito ¿ok? ese tiene el alimentante que no OWL no funciona entonces el llena el tiene el SPACWED RDF OWL también y tiene la parte de inferencia y también maneja su propio manejador de almacenar los datos los documentos de RDF y ese es uno de los más utilizados ¿no? para el desarrollo de la web semántica el sésame es otro utilizado porque tiene un servidor HTTP ¿no? y tiene PARCUELE y RDF pero el problema es que ya cuando tenemos ontologías con reglas y todo eso ya no nos funciona ¿ok? el OWL es una herramienta Java también que ve todo lo que está definido en OWL ¿no? y el RAV él tiene RDF ¿no? y él está hecho para PHP pero él solamente recupera documentos instancias solamente recupera RDF ya cuando estamos haciendo la parte de inferencia no lo tenemos entonces el más completo para mi criterio es el LLEGA ¿ok? y ese es el que se usa para almacenamiento tenemos mucho tenemos el Alergo Graph el UnGama el Open Virtual y el Oracle y el 4 Stories también ¿no? ahí podemos almacenar todas nuestras aplicaciones todos nuestros documentos RDF y además podemos recuperarlo la mayoría funciona con SQL Spark ¿ok? y los razonadores tenemos el FA el ELF el RANSOM y el PERD y a mi me gusta más el PERD porque es un razonador que también razona SOBE o W a muchos tienen limitante entonces ¿ok? ahora sí vamos para lo que vamos compartiendo información y aplicación ¿cómo comparto la información? ahora nosotros tenemos páginas web HTML5 y la mayoría usa el microformato eso que hace enriquece los sitios web existentes y añade atributos ¿no? se añade el atributo clase el añade el atributo propiedad y todo eso por ejemplo supongamos que en la página web Tarela los niños tienen un enlace a la página web por José Aguilar ¿no? por alguna razón en esa página yo agregué que José Aguilar o puede ser un amigo puede ser que trabaja junto o que soy alumna o algo así en mi página web que estoy escribiendo por lo menos él era mi tutor de la tesis doctoral entonces por supuesto en mi página web hay muchos enlaces hacia él ¿no? entonces ¿qué hago? lo único que yo tengo que colocar en mi página web ¿no? cuando estoy usando microformato es hacer AHR Frame Co-Work este ya es un vocabulario definido José Aguilar y ya me está indicando que semánticamente me está relacionando con José Aguilar ¿no? entonces con esta declaración semántica utilizando este atributo ¿no? ya indico que ellos dos también mejor se trabajan juntos de alguna manera entonces ya lo ven colocado pero pero ¿cómo hace? el microformato ya tiene eso entonces él automáticamente me da lo que yo necesito colocar en mi página yo me conecto a él y digo el nombre le digo la dirección y digo que es conocido compañero de trabajo y eso y todo esto me lo hace él automáticamente si yo en esa aplicación vamos a entrar ahora ahora el ratón se está y aquí tengo mi no lo encontró aquí tengo mi vocabulario que yo puedo utilizar cuando estoy usando microformato ¿ok? tengo friendship fiz friend no eh tengo co-working college si es donde está la familia y estas cosas y la identidad ¿no? todo eso lo puedo especificar ahí otra forma que yo lo puedo hacer en microformato es que permite marcar los datos de cualquier persona o entidad yo puedo este tengo una hcar ¿se acuerdan que nosotros gustamos el hcar de team leader el grafo que recuperamos y que decíamos el hcar de él ¿ok? entonces ahí automáticamente él me lo colomba y me genera el código eso lo agrego en mi página web y ya lo estoy relacionando puede ser persona o organización y eso por ejemplo puede ser de calendario también puedo colocar fecha de inicio fecha eso ya están preestablecidos y yo llego y lo que hago y él me genera el código y ese código lo coloco en htb en mi página quien usa microformato este internet progres fiverr el google sociografo ¿no? y yahoo ser monkey monkey este el microformato ya no está utilizado mucho ¿por qué? porque yo dependo de cómo etiquetar cada uno de ellos y ya cuando ya tú estás desarrollando ya tú tienes muchas aplicaciones que te dicen no tú lo haces automático sin necesidad de ir al código htb en cambio aquí tenemos que ir al código htb otro para compartir la información tenemos el rdfa este rdfa añade semántica a las páginas web y las máquinas o los buscadores encuentran la información de la página web más fácil ¿ok? y define sus atributos ¿cómo hago esto? por ejemplo este el de música la bbc de música él ya tiene su página con rdfa ¿no? y esta es su ontología que ya está establecida entonces él llega y todo lo que yo voy si yo me voy para el código fuente de esa máquina de esa página ¿y cómo tiene la ortología en el mundo? ¿cómo obtiene la ortología? tú la buscas y automáticamente porque es que la ortología se publica para ser compartida y para que las aplicaciones las estén igual como hemos hecho nosotros las otras por ejemplo esta es la página y si yo veo el código fuente yo lo tenía abierto pero porque no aquí está y si yo veo el código fuente aquí él automáticamente coloca las propiedades bien las propiedades del nombre y eso ¿lo vieron? me pasa que se me fue ¿qué está haciendo? ah claro bien no pero eso ya es de los imágenes y los sí todo lo que uno agrega lo que habla escrito y toda esa broma no pero vamos a verlo así a verlo así y algo curioso de esta parte es que él utiliza la ontología del Twitter el título del Twitter el Twitter del Citrix el Twitter del Imagen el Twitter del Player todo eso lo utiliza entonces él usa otra ontología el O-L-O-G donde define su ontología propia donde define sus cosas sus propiedades y a la demás lo utiliza de otra ontología es como lo está esta mañana nosotros estamos usando una aplicación F-O-A-F ¿no? de friend to friend y lo que hicimos es traemos el vocabulario y utilizamos con su O-A entonces nosotros podemos hacer eso si lo ven así otro ejemplo es este BestWire ¿no? que él ya está tiene su grafo de RDFA y cada uno de esos ya tiene establecido una categoría o una propiedad entonces él ya coloca eso y lo puede recuperar en la zona cuando ustedes buscan cámara quiero comprar una cámara en Venezuela si le aparece eso es porque él encontró que está ahí ya está en el RDFA ¿ok? sin necesidad de ir él le muestra la imagen y después dice ok esta es la página donde tú estás ¿sí? eso ajá pero igual es como un poco porque también me tengo que meter en el código fuente y empezar a hacer las cosas ¿no? incrustar la información entonces como que no no tenemos aquí vamos a ver el F-O-A-F ¿no? que es un proyecto de web semántica que nos permite describir personas vínculos y traders y cosas que hace ¿por qué es importante? porque la mayoría de las aplicaciones web ya lo utilizan a pesar de que era para describir personas en una red social frente a frente él si ustedes se van a cualquier ortología siempre te va a relacionar a ella ¿no? entonces gracias se volvió un estándar ¿ok? y el objetivo es publicar información personal en la web semántica y es útil para las páginas web personales las redes de confianza la visibilidad de proyectos y actividades y conexión con otros recursos de la web y esta es la ortología que nosotros ya la vimos esta mañana cuando nos la extrajimos y empezamos a nombrar las personas ¿se acuerdan? y esta es la ortología yo lo que hice fue extraerla y usarla ¿ok? y aquí están todas las propiedades y aquí están todos los datos entonces ¿cuáles son los conceptos personales los fundamentales? son los conceptos básicos que son las personas las propiedades simples que son el nombre el título el link los enlaces de la web ¿no? y las relaciones entre personas si lo conoce y el correo este el correo electrónico y es el correo electrónico y también la propiedad de CIGARSO ¿ok? entonces ejemplo yo aquí estoy describiendo a Tania yo le estoy diciendo que es F.O.A. es una persona que es F.O.A. es Tania es Josefina y aquí le estoy diciendo una persona pero ahí no estoy diciendo nada ¿verdad? ahí estoy diciendo que es una persona llamada Tania Josefina ¿ok? entonces en esto estoy describiendo el nombre de una persona y esa información para mí en este momento no es útil porque no me dice no sabemos de quién estamos hablando porque por ejemplo hay muchas personas que pueden llamar igual ¿ok? entonces en la web se estableció que los usuarios de internet como el único identificador es el email ¿no? para identificar un usuario en la web ¿por qué? porque tú solamente tienes un correo electrónico puedes tener varios pero igual puedes tener uno porque si usted tiene la propiedad email ¿ok? y tú dices el mail de Yahoo el mail de la ULA el mail de eso acuérdese que todos van a inferir al email y se me va a identificar a la misma persona ¿ok? entonces ahí yo coloco que el correo electrónico de ella es taniana arroja ula.b entonces cuando ya estamos hablando de taniana y me dice que es esa persona ese correo me dice que es la que trabaja en la ULA ¿ok? yes y también tenemos la propiedad de conocido que lo hemos visto en todo este curso y también digo que esta persona conoce a José Aguilar y el recurso del el correo electrónico de José Aguilar es este entonces yo estoy diciendo quién es específico lo estoy haciendo es igual cuando ustedes dicen la persona con su cédula de seguridad o es ¿no? aquí lo estamos haciendo pero con correo electrónico ¿ah? entonces yo también puedo decir que vea también entonces aquí le estoy diciendo que también vea el RDF definido por la persona que es José Aguilar ¿ok? ¿qué es lo único que tengo que hacer ya cuando yo tengo mi RDF coloco una sola instrucción en mi página web que es la dirección de la página web y dónde está el archivo y el automático no tengo que meterme a colocar a marcar cada uno de los elementos en el documento ¿no? y así es como lo publico aquí hay una aplicación Javascript que me lo genera automáticamente si yo lo quiero hacer que la red no ayuda para que ustedes generen su propio perfil y lo coloquen en su pancha y ya ustedes ya es reconocido en en la web semántica o en cualquier persona ya lo cualquier máquina o agente lo puede recuperar ¿ok? entonces aquí tiene si yo pongo el título por ejemplo este señor ¿no? el nombre digan un nombre o más pues ¿apellido qué? buen día buen día buen día apodo si tiene su dirección de correo este Omar arroa hula.me por decir algo el home page la dirección de home page si lo tiene www.omar.com por decir algo su foto si la tiene el teléfono donde trabaja ¿no? aquí le coloco que trabaja en w.laula ok y que la página web de la ula ula.b y aquí dice que escuela y eso y la gente que conoce ¿no? y yo le digo que me genere el resultado él me lo genera ya el documento rdf y lo único que yo tengo que hacer es insertar ese código donde está la dirección de ese en mi página web yo guardo este documento en 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 un archivo y después lo llamo en mi página web ya no me estoy metiendo haciendo como se acuerda rdfa que metía este meta propete y todo eso no ya yo no estoy haciendo nada ¿no? entonces que lo guardamos como f o af rdf y solamente lo que hacemos es agregar este link en mi página web y ya la página esa está en en ya está o sea ya se puede recuperar por cualquier recuperador o cualquier agente puede encontrar esa información y me la puede mostrar entonces llegamos eso me genera el documento rdf y ahora pero lo que la gente le interesa es que cuando yo recupere la información esté entre los primeros o sea que se posicione entre los primeros y eso lo que nosotros llamamos ser que es ser engine optimization ¿no? esto es el posicionamiento de buscadores u optimización de motores que buscan el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores ¿no? entonces eso es lo que nosotros denominamos cero pero este es el cero solamente de posicionar una página web en en la en los buscadores pero yo necesito es quien me recupere la información semántica y para eso utilizar el cero semántico entonces el cero semántico son entidades tripletas o grafos ¿no? ya no son palabras claves se trata ahora de entidades personas lugares organizaciones y eventos y las entidades pueden tener múltiples relaciones con otras entidades entonces ya cuando yo genero mi grafo ya automáticamente ya no estoy hablando de una palabra clave como es en los buscadores normales sino ya estoy hablando de personas organizaciones o evento o cualquier otra cosa que yo quiera representar entonces por ejemplo si nosotros buscamos este a quien es el director de Matos hacemos esa búsqueda él automáticamente me va a salir el Matos me va a salir aquí y me va a salir el nombre del director y me va a salir también todas las relaciones que están si lo hacemos van a ver cómo pasa las tiendas que da la la que los anuncios él se Aquí está la película, ¿no? Que ya me la dicen. Y los directores son Andy Cuachos y Lana Cuachos. Y aquí en la primera, ya me lo recupero. Porque ya está en un formato de semántica. Entonces ya, ok, ya yo, y después sigo leyendo si quiero leer. Pero lo que yo estaba preguntando era quiénes eran los directores de él. Y él me lo respondió de primer lugar, ¿ok? Entonces. Esa información puede ser extraída en cualquier fuente de conocimiento. En este caso, teníamos Wikipedia o Wikipedia o en cualquier lado donde esté esa información. Y el agente me dice que él puso en toda la red y me encontró esa información. Por supuesto, tenemos el mismo concepto de sujeto, predicado y objeto. ¿Ok? Es decir, el sujeto es la identidad que se está describiendo. ¿Quién es la identidad que se está describiendo? El director. Y también podemos ver que en este caso, en esa información que me muestra, me dice que nació en Chicago, es hijo de Lana y que dirigió la película Max. Entonces, ¿qué me generó eso? Él me generó que alguien guachoque, nació en Chicago, es hijo de ella y dirigió Max. Además de lo que yo estoy preguntando, me está dando otra información adicional. Que yo puedo seguir navegando sobre eso y obtener más información. ¿Ok? Entonces, como sabemos, él representa los grafos y ese está en la base de conocimiento, el pseosemático está en la base de conocimiento del Knowledge Graph. Es lo que utiliza Hubie, el Knowledge Graph, el base de conocimiento del grafo. ¿Ok? Y por eso lo recuperó. Entonces, ¿pero cómo hago esto? ¿Ok? Primero, tengo que determinar las entidades correspondientes a las páginas. Lo que hicimos alrededor. Agarramos una página y identificamos sus entidades. Y las desarrollamos directamente, porque puede ser que una entidad, por ejemplo, diga facultad, facultades, o universidad, universidades. Entonces, tenemos que colocarla como un solo término, ¿no? Como entidad sería universidad, no universidad, aunque sea lo mismo. Entonces, tratamos de llegar a ser una sola relación. O sea, solo un solo término de la vida. Hay muchas herramientas que hacen eso, pero en español, lamentablemente, tenemos muy poca. Casi nada. Tenemos todas estas herramientas, pero si él no está en sus corpos, ¿no? O en sus diccionarios, no lo va a reconocer. Entonces, y es la que le mostré esta mañana, que es la que hicimos nosotros, que es el reconocimiento de entidades, que esa es otra de las herramientas. Después que hagamos eso, se está hablando para indicar a los buscadores, que las entidades se está hablando en páginas y marcándolos. ¿Ok? Y para eso utilizamos el esquema, que es un vocabulario estándar. Y se puede implementar el MDFA, el microformato o el potasol. En esos tres. Entonces, si yo llego, y por ejemplo, aquí estoy describiendo el restaurante, y digo la dirección del restaurante, y digo su página web, y su horario y la categoría. Si yo lo hago como un microformato, tengo que agarrar y hacerlo en cada una de las páginas. Lo que no me gusta mucho. Porque tengo que entrar a la página, ¿no? Si lo hago como RDFA, igual, tengo que decirle a la página, en qué, cuáles son las propiedades, cuáles son cada una, cuándo abre, cuándo cierra, y todo. Le tengo que decir en la página. Y el que a mí me agrada es el JZO, que lo que me genera es el documento en JZO, ¿no? Y lo que hago es agregarle una sola llamada en mi página. ¿Ven? Ustedes saben qué JZO son. Es una forma de intercambio de información. Entonces, eso ya lo entienden cualquier navegador y eso, y automáticamente él me lo pide. ¿Y qué hago? Agrego esa sola instrucción después que he generado todo eso. Entonces, hay tres formas de compartir la información, que es en microformato, RDFA o JZO. De él. Y hasta aquí llegamos en la parte teórica de la WSMAT. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo pongo en práctica? Bueno, ponerlo en práctica es duro y hay que programarlo. Si yo, por ejemplo, aquí yo llego, uso cualquier ANGEL para desarrollo. Puede ser Eclipse, Nespin, cualquier cosa. Utilizo Java o PHP. Si estoy usando el Framework lleno, aseguro tengo que usar Java. Si estoy usando este... ¿Tienes la uso de Nespin? Ah. Sí, pero el lenguaje de programación tiene que ser Java. El Nespin es un ID. Ahí puedo programarse, PHP, cualquier cosa. No, porque en Nespin también puedo programar HTML. Sí, por eso te estoy diciendo que puedes programar en otras cosas, pero lo puedes hacer en cualquier... Si yo llego y defino mi proyecto y, por ejemplo, aquí defino mi... Y aquí es donde empieza ya cómo hago la gestión de las ontologías y todo eso en programa. Si te das cuenta, ¿no? Cómo la instancio y todo eso, cómo lo hago, eso ya es otro... otro cantar. Como dice. Por ejemplo, el grafo de aprendizaje. Aquí creo mi ontología, creo cada uno de mis casos. Y eso. Si corre la habitación, ¿ahí qué corre? ¿En directo o en el explorador? No, aquí no corre. Este no está completo aquí. Porque lo traté de montar, pero no... ¿No? Y lo único importante es que aquí tienes que tener las librerías que son llenas, ¿no? En este caso, el... ¿Ah? El... El... El que me procesa y el razonador. ¿Sí? Y las... Las librerías que requiero de cada uno. Y si vemos... Este... Bueno, podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, procesar texto. ¿No? Aquí es todo en los programas que hago y que me hace separar el toque y toda esa parte. Y así es en eso. Pero yo puedo trabajar con mis ontologías ya estableciendo aquí. Ya eso sería otro... Como otro seminario de cómo programar la semántica web. Porque ya es... ¿No? Ya está todo ahí. Por ejemplo, la ontología interpretativa. Cómo la genero, cómo la grabo. ¿Ves? ¿Te acuerdas que yo usaba cómo la consulto? Aquí están las consultas. Y eso. Igualito como tú en el trabajo. Cómo la instancio. Cómo elimino los prefijos porque a mí no me interesa que vean los prefijos y tal cosa. En la página web, ¿no? y esas cosas. Y aquí defino la propiedad, elimino los prefijos y así. Pero es... Y aquí estoy consultando algo que está... Pero ya eso es otro... Ahí tendríamos que ver un poco de llena, tendríamos que ver cómo gestionar las ontologías, cómo llamarlas, cómo almacenarlas, cómo recuperarlas, cómo razonar, toda esa parte. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Por ahora no? ¿Por ahora no? Mañana puede ser. Bueno, ahorita viene la parte práctica del seminario que es desarrollar una ontología. En este caso, este... Si ustedes tienen un problema, por ejemplo, ustedes, los que no son de los cogrados, si tienen un problema común, pues podemos desarrollarlo y hacerlo, ¿no? Para que vayan colocando en práctica todo lo que... Pero ya la parte teórica ya la vimos todo. Ahora es ponerse a trabajar. Claro, en actividad de seminario para los estudiantes es el modelado solamente porque no se puede centrar en programación porque no hemos visto nada de eso. Bueno, dos textos... ...